Habitantes de la Colonia 20 de Noviembre en Zacatepec se manifestaron en los patios del Palacio Municipal en protesta a que desde hace dos meses no les llega el agua potable a sus domicilios. Acusaron que el Ayuntamiento desde que inició la presente administración no ha podido ejecutar una obra hidráulica para mejorar el abasto de vital líquido, misma que está paralizada desde hace dos meses, pero eso sí, ya les incrementaron la tarifa del agua, lo que provocó su enojo. A mí me llega aunque sea de agotita, pero hay gente de mi colonia que no les llega agua, 8 días, 15 días y sin agua y sin embargo les están cobrando, cobraron los 350, ahorita nos llega este papelito del aumento de agua y no es posible, no es posible que nos estén aumentando el agua y que el señor presidente ni siquiera se presente. Hace dos meses, hace dos meses venimos a verlo, yo le comenté de la obra de la telesecundaria, yo trabajo en la telesecundaria, ahorita pedí permiso. La telesecundaria cuando venimos a decirle, yo le comenté de la telesecundaria, ahorita le están echando la losa, sí, efectivamente le echaron la losa, pero la cancelería no se la han tepuesto y mi colonia era dos semanas esa vez que venimos, ya son dos meses, una semana y la obra todavía no está terminada, ni siquiera el pavimento le han echado, abrieron de la vía a la barranca, es lo único que han hecho, nos dijeron que faltaban unos tubos especiales esa vez, ahorita nos vuelve a salir con el mismo cuento y que una semana y la vez pasada también nos la dijeron lo mismo y no es posible. ¿El problema es que por la obra no les llega agua? No llega agua por la obra. ¿Qué colonia es? 20 de noviembre de Zacatepec, Morelos. ¿Cuánto pagan ahí de agua? Yo pago 62.50. ¿Qué pagaron por la obra? 350 de la obra, independientemente y ahora nos quieren subir. ¿Un incremento? Un incremento de 25%. Para TV Noticias informó Roberto Baena.